Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este concesionario de la desaparecida marca premium sueca, SAV que es un concesionario fantasma de SAV, donde el tiempo se paró hace ya una década bueno, como sabemos cuando una marca automotriz desaparece del mercado a menudo se dan situaciones tantescas sin embargo, lo de este concesionario SAV abandonado que fue descubierto en Francia no tiene nombre y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz sueca SAV desapareció en el año 1011 y con ella quebraron la mayoría de sus suministradores de modo que los intentos de rescatar a esta marca automotriz premium se sucedieron después, que se sucedieron después, no tuvo ningún efecto ahora, en manos de capital chino, si algo se tiene claro es que esta casa automotriz sueca no va a volver nunca a ser nada parecido a la marca que se despidió entonces, de la mano de la estadounidense General Motors una historia completamente triste y ahí podemos ver claramente un enlace de esto pero que hoy en día tuvo un epílogo de lo más inesperado bueno, 10 años después de todo aquello la auténtica automotriz sueca vuelve hoy día a ser noticia gracias a unos colegas míos youtubers de Francia que se colaron en un viejo concesionario de la marca SAV en ese país donde el tiempo parece haberse parado como si de un episodio de la serie online dark se tratase porque estas personas que vinieron desde que he venido del 2021 campan a sus anchas por un escenario 1011 por decenas de vehículos perfectamente situados en la exposición los carteles promocionales y publicidades de aquella época perfectamente colocados y hasta existe un taller en el que parece que fuera a regresar mañana lo mismo mecánicos a continuar con sus trabajos este concesionario fantasma de la marca Sueca SAV causó sensación en YouTube y no es para menos especializados en colarse en lugares abandonados o edificios por construir unos colegas míos de YouTube llamados Gabriel Ancorrentin cuyo enlace está aquí y es precisamente para su canal de YouTube alucinan con lo que se encuentran en este concesionario en el que no se da por de no ser por la gruesa capa de polvo que cubre todo cualquier persona diría que se está ante un lugar donde no se detuvo la actividad bueno entre los vehículos que aparecen en el video no se tarda en advertir de un SAV 95 y un Mazda 3 sedán en la entrada este mismo el segundo accidentado ya en la exposición llama mucho más la atención dos coches SAV 93 y otro un 95 perfectamente conservado pero el plato fuerte llega con los automóviles del taller cuyo caso resulta mucho más impactante luego de dejar en la entrada un SAV 93 cabrio y otro con carrocería normal la cámara de la cámara de los guías de este medio Canal Driver España se concentran en un buen criterio con un buen criterio en un exclusivo SAV 9X el SUV que el SUV de la de la marca automotriz sueca que equipaba potentes profulsores de General Motors siendo el más característico del modelo un V8 que tiene que tiene como potencia 390 CV que fue heredado directamente de el famoso Chevrolet Corvette bueno no se vendieron más de 86 mil unidades de este modelo en todo el mundo bien bien porque una de ellas está dentro de este una de ellas está dentro de este concesionario junto con un Citroën C5 de primera generación también hay un Peugeot 307CC y una de los y uno de los primeros Renault 4L en este polvoriento taller donde también existen algunos coches clásicos de la marca en buen estado como los como los dos SAV 9000 CSE que se aprecian al lado bueno se estarían preguntando por qué responsables y empleados abandonaron este lugar así dejando todo tal y como estaba bueno porque como se podrá suponer ahora mismo es un misterio que dio lugar a todo tipo de teorías lo único cierto es que el cierre de SAV fue lo suficientemente complejo como para que en algún instante los responsables de este lugar pensaran que en algún momento la marca se salvaría definitivamente bajo el paraguas de un nuevo dueño su actividad continuaría como si nada bueno recordemos que en el año 2009 la estadounidense General Motors anunció que se deshacía de la marca de la marca sueca SAV tal como lo hizo como con con Hammer Saturn Pontiac Daivo entre otras como sabemos poco de pero la marca siguió teniendo cierta actividad hasta el año 1011 poco después en 2013 una nueva una nueva marca automotriz llamada Neffs y con mayoría de capital chino anunció su compra así como así como la vuelta a su actividad de la planta sueca de Trolhatan donde por ese entonces se contaba con una plantilla de entre 400 y 500 personas y bueno aquel proyecto no fue adelante pero en enero del año 1019 una fecha mucho más reciente de lo que se pueda parecer teniendo en cuenta la situación de la actual pandemia mundial que se sobrevino justo un año después el promotor inmobiliario asiático propietario de Faraday Future anunció la compra del 51% de Neffs ya como renacido fabricante de coches 100% eléctricos con su sede con su sede central domiciliada en Trolhatan y con un programa que incluía la fabricación y comercialización de un SAB modelo 93 totalmente eléctrico al menos para Asia este final bastante indefinido de una automotriz tan importante como esta seguramente pudo traer consigo situaciones tan excepcionales como la descubierta ahora por estos jóvenes youtubers franceses un verdadero concesionario fantasma SAB sin duda alguna otra causa para que esta situación se haya dado existirá y por el momento se escapa y con esto me despido adiós que me fuera chao